Como acróbata, Nick Wallenda está acostumbrado a los retos. Caminar sobre un alambre es parte de la tradición familiar, pero esta vez le esperan las cataratas más famosas del mundo. Wallenda caminará a 60 metros del agua sobre un alambre de 5 centímetros. La longitud del trayecto es de 550 metros. Wallenda no llevará arnés. Si cae del alambre, su única posibilidad de agarrarse a algo será el propio alambre. Habrá un servicio de rescate preparado. Su padre y su abuelo ya hacían esto. Él es la séptima generación de acróbatas de la familia. Ha invertido mucho dinero en este reto, pero los hoteles de la zona se han llenado de turistas que van a ver el espectáculo de las cataratas con una atracción única.